La Universidad Técnica Particular de Loja y el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, desarrollaron el primer taller intensivo para el desarrollo acelerado de patentes, una iniciativa que tiene como objetivo el incremento de la producción de solicitudes provenientes de la región, la conceptualización de tecnologías ingenieriles y la capacitación a los participantes en la búsqueda del arte previo para saber si una idea es patentable. Álvaro Atilano, coordinador de la Iniciativa Regional de Patentes CAF, dio a conocer de qué trata esta iniciativa. La iniciativa CAF de Patentes es una iniciativa que va orientada al principio a capacitar de cómo hacer patentes para luego hacer incubadoras de patentes y darle valor agregado a esa tecnología para después licenciarla o manufacturarla. O sea, la iniciativa es todo. Ahorita estamos en el principio de la iniciativa que es enseñar a la gente cómo patentar. Ya en otros países que hemos estado cuatro o cinco veces, ya estamos en la etapa de crear las incubadoras para darle valor agregado a esto. Alrededor del mundo se ha elaborado 15 talleres en diferentes países y es la primera ocasión que se lo desarrolló en Ecuador y esta vez en Loja. El taller contó con la participación de docentes de la UTPL y tres universidades más quienes se convierten en ser pioneras en Ecuador en ser capacitadas por la CAF en el desarrollo de patentes tecnológicas. Esta es otra de las formas en las que nuestros estudiantes, una vez que tengan sus ideas desde la propia universidad, tienen una opción para que ya ellos puedan patentar. Y patentar significa también que esto podría generar algo de dinero para ellos mismos. Entonces, a mí me parece interesante porque esto puede ir creciendo. La UTPL es una institución que ya ha venido trabajando en el desarrollo de patentes desde hace varios años atrás y para dar continuidad a esta primera iniciativa, la segunda edición se desarrollará en diciembre en la misma ciudad de Loja. Para ello, los investigadores deberán traer una estrategia preconcebida de las tecnologías que crean necesarias desarrollar, las cuales serán previamente evaluadas por la UTPL y CAF. La UTPL es una institución que crean necesaria para la UTPL y CAF.